Traerles un gran y fuerte abrazo del gobernador de la provincia, de Omar Perotti, provincia que se convirtió el año pasado en el centro de las inversiones nacionales vinculadas al sector industrial, tecnológico, agropecuario, que le diera las exportaciones de maquinaria agrícola en un año complicadísimo como fue el 2020, en un año donde tuvimos que trabajar codo a codo con el gobierno nacional, con el gobierno municipal, con las autoridades que realmente posibilitaron que nuestra industria no pare y que hoy esté en plena actividad y que realmente podamos retomar el camino del crecimiento, de las inversiones, de la generación de trabajo, de la capacitación, de la inclusión, del arraigo, de todo aquello que hace fuerte e hizo fuerte a la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con la conectividad, con los caminos de la ruralidad, que tiene que ver con la incorporación del proceso científico tecnológico, que tiene que ver con hechos concretos y puntuales como el de hoy, con estas más de 100 empresas, con más de 3.500 puestos de trabajo y así vamos a seguir, con los pequeños y medianos empresarios, con los productores, con los comerciantes, con la construcción, con todo ello que realmente plantea el gran desafío de Santa Fe profundo, del verdadero, de lo genuino y de lo real. Gracias Mercedes en nombre del Gobierno Nacional por la preocupación por la provincia de Santa Fe y en particular por la ciudad de Rafaela. Y hoy uno de los temas claves que se necesita del sector productivo es el tema infraestructura. La ruta 34 que está acá atrás, que nos pasa, en los últimos 6 meses se invirtieron más que en los últimos 6 años y posiblemente este año se termine. Es importante tener este compromiso de inversión pública para apuntalar al sector productivo de toda esta gran región de la Argentina. Primero agradecer obviamente todo el trabajo realizado tanto de la provincia como del municipio y también del sector privado entendiendo la importancia de la sinergia entre lo público y privado que es un poco lo que impulsamos. Rafaela para nosotros es el ejemplo de lo que queremos con nuestro programa nacional de parques. Es una provincia muy activa para nosotros. Todo el tiempo está priorizando, sobre todo los lugares bastiones industrial como lo es esta provincia. Para nosotros es importante Santa Fe.